Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo ven te invito a una copa No tomo gracia No tomas bien te invito a un café Bueno Te quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien dime que ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más de un clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevemos juntos serenata Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tu maracas Yo la guitarra y tu maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis 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 ¡Gracias!